¡Vamos a ir dejando por los torridos, patrón al chaval que se están pidiendo por ahí! ¡Y zapatrón en la izquierda de la viejo! ¡Ah! 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 Ahí va la loba del mar, le dicen los que la vieron, a mí ya ni daño me hace, que me escurro se morir. Ahí va la loba del mar, le dicen los que la vieron, a mí ya ni daño me hace, que me escurro se morir. ¡Ah! Ahí va la loba del mar, le dicen los que la vieron, a mí ya ni daño me hace, que me escurro se morir. ¡Ah! 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 Música ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!